Naviki es la segunda hija de Chontendo y una de las hermanas mayores de Akane. Ella es conocida por ser un personaje muy astuto e inteligente, con habilidades para los negocios y la manipulación de información. A menudo se involucra en actividades comerciales cuestionables para ganar dinero, razón por la cual es vista como un antagonista por alguno de los personajes. Es cierto que está algo verde, pero la que se case con él será la reina de esta isla. A pesar de su personalidad fría y calculadora, Naviki tiene un lado más suave que rara vez muestra. Ella se preocupa mucho por sus hermanas y a menudo les ayuda con algunos de sus problemas. También se preocupa por Ranma, con quien debido a su relación con Akane, considera ya parte de la familia, aunque no lo admite abiertamente. En este video vamos a explorar el papel de Naviki en la trama de Ranma y Medio, su relación con otros personajes y cómo su personalidad y habilidades le hacen destacar en la serie. También vamos a discutir algunos de los momentos más memorables de Naviki en la serie, así como su evolución a lo largo de toda la historia. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. También recuerda que debajo en el primer comentario te dejo una lista de reproducción con los mejores videos de Ranma y Medio que tengo en el canal, así no te perderás nada de tu serie favorita. Ya dicho todo esto, comencemos con el video. Desde el principio de la serie, Naviki muestra un gran interés por el dinero y por el comercio. Ella a menudo se involucra en actividades comerciales cuestionables, como la venta de información o la participación en apuestas ilegales para ganar dinero. Ella también es una experta negociadora y puede persuadir a los demás para que hagan lo que ella quiere, cosa que demostró en muchísimos capítulos de Ranma y Medio. Durante la serie, la reina de las deudas tiene varios momentos claves que definen su personaje y su relación con los demás. Uno de estos momentos es cuando ella le vende a Tata y Waki fotos comprometedoras de Akane y de Ranco. Con este acto, no solo demuestra su habilidad para hacer dinero, sino también la poca lealtad que es capaz de tener en la familia por su propio beneficio. En otros capítulos, Naviki sigue demostrando el desarrollo de estas habilidades. Otro ejemplo claro es el capítulo 109, donde a pesar de que se trataba solamente de un sueño, aún así este increíble personaje controlaba su interés profundo por el dinero, demostrando que hasta en lo más inconsciente de su alma, ella solo piensa en eso. Quizás se puede pensar que Naviki tiene un interés amoroso en otros personajes, como Kuno, Ranma o quizás Kinosuke Kashao, personajes los cuales son conocidos en la comunidad como posibles parejas para esta waifu. No. Penosamente nada está más lejos de la realidad. En el caso de Tatewaki Kuno, al cual todos chipean más con ella, y a mí mismo me hubiera encantado que su pareja fuera una realidad, de parte de las palabras de la misma Rumiko Takahashi, considera este chip como algo que no se explica por parte de los fans, ya que según la creadora de Ranma y Medio, las intenciones en el personaje de Naviki son muy claras, y aunque parezca por encima que estos personajes harían una muy buena pareja, realmente ninguno de los dos tiene interés en el otro. Y para ser completamente sincero, todos siempre decimos que la pareja se vería muy bonita, pero desde el punto de vista de la lógica, realmente Tatewaki no tiene ningún interés en Naviki. Y la reina de las deudas lo que realmente ama es al dinero, razón por la cual se casaría con Kuno o con cualquiera que le acercara a su meta, cosa que deja completamente clara que no tiene ningún sentimiento verdadero por este personaje, y que ponen en evidencia que realmente esta pareja no tiene ninguna razón de ser. Se aprovechan de mi nobleza. El caso puede verse completamente diferente si hablamos de Kinosuke Kashao, un personaje que exclusivamente aparece en el manga, y que en la animación no apareció. Este tiene todo un arco al cual podríamos considerar romántico con la protagonista del video, en el cual los dos personajes demuestran su interés en su amor verdadero. Finalmente, ambos tratan de demostrar quién le tiene más amor y más aprecio al dinero. Y aunque este personaje quizás comparte el mismo interés que Naviki, creo que está más que claro ya cuál es el interés más importante para ambos. No es nada personal, Jack. Es solo un buen negocio. Muchos otros grupos de fanáticos tienen en su mente que la reina de las deudas está realmente enamorada del prometido de su hermana, que quiere quitarle el marido a la hermana y que busca momentos para hacer este increíble sueño realidad. Morty, eres un pequeño pervertido. Este es otro de los pensamientos más equivocados, y que desde mi punto de vista la gente forza más para que pase. Traté de esquivar este tema en muchísimos videos, pero ya va siendo la hora de que dejemos este mito claro. El anime siempre les da su toque a muchas de las escenas reales del manga, y el capítulo 110 es uno de los más amados por la comunidad, y también el culpable de desatar todos estos chipeos de Ranma con Naviki. Ah, es que extrañas a Ranma, ¿no es así? Bien, te lo dejo en 2000. En el capítulo, Naviki supuestamente se vuelve la prometida de Ranma, haciendo que quede nulo por asuntos de la trama el compromiso de este con su hermana. Para comenzar, el capítulo completo se la pasa teniendo escenas en las cuales Naviki dice que está bromeando. Incluso, desde el momento 1, está dispuesta a devolverle al novio a Kane a cambio de dinero, sin contar que claramente le expresó a Kasumi todo lo que estaba pasando. Es broma, ¿verdad? Sí, esto no está bien, Naviki. Pero bueno, el anime cortó muchísimas escenas del manga, práctica que es bastante común. Aunque para darle un poco de defensa al anime, creo que la historia se entiende perfectamente. Lo que pasa es que a la comunidad les encantan los chipeos. Pero como sé que hay muchos fanáticos que solamente han visto el anime y que parece que no entienden el contexto de un chiste sarcástico, contemos las cosas tal cual en el manga. Ahora sí viene lo chido. ¿Naviki lloró porque su relación con Ranma terminaría? Pues no. Soltó una lágrima victimizándose, pensando que Ranma debía ser más comprensivo con los motivos de hacerle esa broma. Ya que se enoje, no me da miedo. Tampoco soy tan débil como cree. Oye, pal, tú no comprendes la historia. No es solo eso. Al final ella dijo que si hubiera sabido que el castigo de Ranma era declararle su amor, ella se hubiera quedado. Lo que demuestra que ella quería quedarse con Ranma. Y si eso hubiera pasado, hubiera sido el final del Rancane. Estas no son las palabras ni el contexto en el que Naviki dice las cosas. En el manga dice, Por eso fue que me asusté. Qué forma tan estúpida de vengarse. Y en contexto, Naviki tiene todo el capítulo diciendo a Ranma que lo ama. Y luego vendiéndolo y traicionándolo descaradamente. Demostrando teóricamente que se aprovecha porque el tipo no sabe comportarse con las mujeres. Cosa que ella misma le dice a Kazumi cuando le confiesa que no ama a Ranma. Sí, así es. Dijo que quería salir contigo. En fin, espero que después de toda esta explicación, sigan eternamente haciendo el chipeo de Ranma con Naviki. No jodas palo, me dormí otro chiste más y me bajó, huevón. Pero continuando con este increíble personaje, hablemos un poco de las voces que le dieron vida. Comencemos con el japonés, idioma original de la serie. Su Seiko original es Minami Takayama, quien también ha dado vida a otros personajes en proyectos reconocidos como Pokémon, One Piece, Astro Boy, Claymore, Digimon y claro, su papel más reconocido, Detective Conan. En inglés, la voz se la dio Angela Constein, quien no tiene una carrera muy amplia y precisamente es recordada por darle la voz a esta waifu. En latino, tuvo varias voces, pero se le atribuye el reconocimiento y el cariño de la voz a Marta Ceseña, quien tiene una amplia carrera, pero se le recuerda más por su voz como Naviki y su participación como María en Mi Camila Casa Fantasmas. Si quieres casarte contigo, ¿Cómo más vale que me ofrezcas algo valioso? Naviki Tendo es un personaje complejo y de muchas facetas. Muestra una amplia gama de emociones y habilidades durante toda la serie de Ranmi Medio. Tiene momentos en los cuales puede ser la gran antagonista delante de los ojos de todos y otros en los cuales destaca por las soluciones que piensa para ayudar a su familia. Rumiko Takahashi es reconocida por crear personajes femeninos fuertes y astutos y sin duda la reina de las deudas tiene su lugar en esta lista. Su habilidad para los negocios la convierten en un personaje de culto, recordado y querido por todos aquellos fanáticos y fanáticas de Ranma y Medio. A diferencia de muchos otros personajes, los cuales causan división por su relación con alguno de los protagonistas, casi todo el mundo ama a Naviki Tendo, razón por la cual es un personaje único que siempre estará en el corazón y los recuerdos de todos. Naviki no tiene interés en el dojo, piensa venderlo y pasarse la vida divirtiéndose. Pero ahora te pregunto a ti, ¿Sabías todos estos detalles del personaje más astuto de Ranma y Medio? ¿Naviki es una de tus waifus favoritas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!